Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Quiero hablar del tema, la cura para un problema de corazón. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Piénsalo, toda la ley y los profetas están en estos dos mandamientos. Quiero darte el texto de las Escrituras de nuevo para que lo memorices. Es Mateo 22 y 37, 38, 39 y 40. Y Jesús no se equivocó, Él lo hizo deliberadamente, listó el corazón primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Sabes, aquí en Syracuse, cuando entré a la ciudad por la I-690, hay un gran anuncio indicando que Syracuse es el corazón del Estado de Nueva York. Y creo que lo es. Es el corazón del Estado de Nueva York y el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt y Eleanor Roosevelt, estaban asociados en todo el mundo con el centro de Nueva York. Y Bernard Baruch, quien fue uno de los grandes filósofos y consejeros de seis presidentes y uno de los más brillantes líderes judíos en el país y un amigo mío. Una vez, Eleanor Roosevelt le dijo, si mi cabeza dice una cosa y mi corazón dice otra, ¿a quién sigo? Y Bernard Baruch le dijo a la señora Roosevelt, siga su corazón. Verás, el corazón es el centro de tu vida. Si piensas en tu corazón, tu corazón físico, late unas cien mil veces cada veinticuatro horas. Se contrae cuatro mil veces por hora. Nuestra sangre pesa once kilos y medio y toda pasa por el corazón cada cuatro minutos. En Proverbios 23.7, las escrituras dicen, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, y el corazón se usa en toda la Biblia. Se considera mucho más que un simple órgano. Es el contenedor de las emociones. De pequeño recuerdo que solíamos escribir iniciales en los árboles o en las paredes de algunos graneros, el nombre de nuestra novia y una imagen del corazón. El día de San Valentín es día para los enamorados y el símbolo es un corazón. Cuando nos asustamos o emocionamos, ponemos las manos sobre el corazón. Es el centro de nuestras emociones. Cuando saludamos a la bandera, como el otro día en el Club Rotario, cuando saludaron a la bandera y cantando el himno nacional, ponemos la mano sobre el corazón. O decimos, algo de las grandes cosas patrióticas, ponemos las manos en el corazón. El corazón también es el contenedor de la acción decisiva. La Biblia dice, el necio dice, no en mi mente, en su corazón. No hay Dios. Y las Escrituras dicen en Proverbios 4, por sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el contenedor de la fe y también la base de la duda. Cristo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Pero tienes algo mal con tu corazón y yo tengo algo mal con mi corazón. Ambos están enfermos, con una enfermedad que la Biblia llamó pecado. Verás, el corazón también es el contenedor de la vida. La Biblia dice que tu corazón vivirá para siempre. Piénsalo, tu corazón morirá e irás a la tumba, pero tu corazón, tu alma, tu espíritu vivirá para siempre. Dentro de mil años aún estarás vivo. Cuando Dios ve al hombre, él no ve el color de su piel, el tipo de ropa que usa o su posición social. La Biblia dice que el corazón de una persona negra o de una persona oriental o de una persona blanca, del corazón, manan los asuntos de la vida. Y ningún médico de la tierra puede distinguir uno del otro. Todos somos iguales a los ojos de Dios. La Biblia dice que el hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. Y en las Escrituras, el corazón es considerado el símbolo de toda la persona. Cuando Stephen de Colona cayó en manos de sus atacantes y le preguntaron con burla, ¿Ahora dónde está tu fortaleza? Stephen puso su mano sobre su corazón y dijo, aquí está mi fortaleza. Helen Keller, quien era ciega, sorda y muda, escribió, las mejores y más hermosas cosas del mundo no se ven o se tocan, solo se sienten en el corazón. Verás, el corazón se establece como el centro de la vida moral, espiritual e intelectual de una persona. Es el contenedor de la conciencia y vida de una persona. Y es extremadamente importante. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿Tu corazón está bien? ¿Tu corazón está bien? ¿Está bien con Dios? Porque si no está bien con Dios, tus pecados no están perdonados. No irás al cielo cuando mueras. Nuestros corazones deben estar bien. No te pregunto por tu vida exterior, no te pregunto por tu vida intelectual o tu estatus financiero o tu vida social. Te pregunto por tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? En lo profundo de tu corazón hoy, ¿qué cree? ¿Cómo estás hacia Dios? ¿Estás bien con Dios? La Biblia dice prepárate para encontrarte con Dios y antes de prepararte para encontrarlo tu corazón debe estar bien. Tu corazón debe ser tocado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el corazón? La Biblia nos enseña que nuestros corazones son pecaminosos. Son pecaminosos. El mío, el tuyo, nacemos con eso desde Adán y Eva. Pasó de generación en generación y la Biblia dice antes que nada que nuestros corazones están llenos de imaginaciones malvadas. Proverbios 6.18 El corazón que hace planes perversos. ¿Qué imaginas? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Sobre qué fantasías? Y en segunda la Biblia dice que el corazón es desesperadamente malvado y engañoso. Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es tu corazón. Es lo que la Biblia piensa de tu corazón. Es lo que Dios piensa de tu corazón y el mío. La Biblia dice que el corazón está lejos de Dios en Mateo 15. Este pueblo me honra con su boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos vamos a la iglesia y cantamos? ¿Cuántos vamos a la iglesia y escuchamos a los predicadores? ¿Cuántos por fuera vivimos una vida relativamente buena, pero nuestro corazón está lejos de Dios? No tenemos esa experiencia con Cristo en la que Él está en nuestros corazones todo el día y pensamos en Él y oramos a Él y está cerca de nosotros. Debería estar y no llevamos en nuestros cuerpos y vidas el fruto del Espíritu que es amor, gozo y paz, paciencia y fe. y luego la Biblia dice que nuestros corazones son un cofre de maldad. Marcos 7 Jesús dijo que de adentro del corazón proceden los pensamientos malos. Los pensamientos malos vienen del corazón, los adulterios. Tal vez cometes adulterio con tu cuerpo, pero inicia en el corazón y en la mente y las fornicaciones y los homicidios, los robos y las codicias, las maldades y el engaño, la lascivia y las miradas de odio, la blasfemia, el orgullo y la terquedad. Todas esas cosas la Biblia dijo Jesús vienen del corazón. La cosa más importante en el mundo para ti hoy es asegurarte de que tu corazón esté bien con Dios y que te haya perdonado todas esas cosas. ¿Y cuántos hoy tienen corazones oscurecidos? A veces estoy absolutamente impresionado con la ignorancia del mundo y la ignorancia viene del hecho de que ellos no conocen a Dios, ellos no conocen la Biblia, no conocen el plan de Dios para los siglos. Entonces, cometen muchos errores porque su corazón está oscuro y Satán cegó sus ojos y muchas veces he hablado con personas que tienen muy poca educación pero conocen a Dios y ellos saben más sobre qué está mal y cómo corregirlo que las personas con una educación brillante. Verás, hay algo mal con nosotros que no reconocemos en el mundo en el que vivimos. Nuestro mundo es secular, nuestro mundo no quiere tomar en cuenta que Dios existe o que el hombre está hecho a la imagen de Dios, su corazón está hecho a la imagen de Dios y para tener comunión con Dios y sin Dios es oscuro. Verás, el diablo oscurece nuestro entendimiento, el pecado oscurece nuestro entendimiento, el pecado paraliza nuestra voluntad, anestesia de la conciencia e infecta el corazón y la Biblia dice que tenemos corazones incrédulos, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo, Hebreos tercer capítulo y luego nuestros corazones no ven. Efesios 4 teniendo el entendimiento oscurecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la ceguera de su corazón. Nuestros corazones no ven. Te gustaría tener tu corazón iluminado por el Espíritu de Dios porque Él promete un nuevo corazón a todos los que ponen su fe y su confianza en Él y tú puedes hacerlo ahora. Qué cosa tan maravillosa y la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas piénsalo sobre todas las cosas el corazón es engañoso te engaña y engaña a otras personas y luego el Salmo 101 dice que nuestro corazón es orgulloso al de ojos altivos y soberbio corazón no lo soportaré dice Dios y la Biblia dice que nuestros corazones son rebeldes este pueblo tiene corazón falso y rebelde se apartaron y se fueron la Biblia dice que nuestros corazones son idólatras pensamos en otras cosas más de lo que pensamos en Dios y cualquier otra cosa en la que pienses más que en Dios se vuelve idolatría podría ser esa caja del rincón en tu cuarto llamada televisión y pasas más tiempo en la televisión que en tu Biblia más tiempo pensando sobre lo que has visto en televisión que en la Biblia y a veces tengo que ponerme de rodillas y confesar que he hecho lo mismo y digo Dios límpiame y perdóname he pasado mucho tiempo enfrente de esa pantalla hoy debería estar leyendo y empapándome de tu palabra y pasando tiempo en oración por las personas en África y las personas en otras partes del mundo donde hay mucha hambre y mucho sin hogar y mucho sufrimiento y luego la Biblia dice que nuestros corazones son de piedra les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen la Biblia dice que nuestro corazón es de piedra duro frío y estéril ese es tu corazón es lo que la Biblia dice así diagnostica Dios tu corazón si vas con un cardiólogo a que te diagnostique y pone instrumentos en ti él te hace una prueba de estrés o lo que sea o te hace un electrocardiograma o un angiograma recuerdo la primera vez que me hicieron un angiograma en la clínica Mayo en Rochester Minnesota estaba nervioso mientras estuve ahí y le dije al doctor había varios doctores y dije cuando van a insertar ese tubo y pondrán esa tintura en mi corazón porque tenían una gran pantalla él dijo ya está adentro mira ahí no supe cuando lo hicieron me predispusieron y dije ah vaya y me pusieron nervioso por eso la Biblia también dice que nuestros corazones pueden endurecerse verán Faraón estaba viendo algo sobre los 10 mandamientos la otra noche en casa la estaban pasando en una de las estaciones como Faraón endureció su corazón en Éxodo 7 dice el Señor le dijo a Moisés el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo Dios envió 10 plagas para suavizar a Faraón y él prometió todas las veces que dejaría que el pueblo de Israel dejara Egipto eran esclavos en Egipto pero no lo hizo rompió su promesa cada vez y endureció su corazón y les voy a decir algo la Biblia dice el que endurece su corazón y es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio en otras palabras habrá una última vez que endurezcas tu corazón y todo terminará no habrá otra ocasión para ti porque verás cuando endureces tu corazón construyes un anillo alrededor y el Espíritu Santo tal vez te hable de nuevo pero tu corazón estará endurecido será como el corazón de Faraón se vuelve más y más duro cada vez hasta cuando Dios te hable ya no podrás oírlo que piensas tú tu corazón está bien Dios toma nuestro corazón y los opesa piensa en él Dios Todopoderoso estudiando tu corazón todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones proverbios 21 2 las escrituras dicen porque si dijeres ciertamente no lo supimos acaso no lo entenderá el que pesa los corazones el que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras él conoce tu corazón él lo estudia no puedes engañarlo ni esconderte él conoce todos tus secretos como estás delante de Dios tu corazón está bien con Dios luego la Biblia dice que él pesa el corazón prueba el corazón ¿a qué te refieres con él pesa el corazón? bueno él pesa tu corazón con los diez mandamientos él lo pesa con el sermón de la montaña él lo pesa con la gran ley que leímos él lo pesa con la vida de Cristo él lo pesa con las enseñanzas de las escrituras en la forma en que debemos vivir él pesa tu corazón ¿cuánto pesas? pero hay algo más en todas las escrituras leemos sobre la sangre de Jesucristo alguien dijo ¿no crees que las escrituras hablan mucho sobre sangre? algunos la han llamado una religión de matadero hay mucho sobre sangre en las escrituras pero la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados si Jesús no hubiera muerto en la cruz y derramado su sangre por ti no hay forma de que tus pecados sean perdonados significa que de su corazón brotó sangre y solo es a través de la limpieza por la sangre que podemos ser perdonados y luego la Biblia dice que Dios prepara el corazón por el Espíritu Santo él prepara tu corazón tu corazón ha sido preparado por esta reunión hoy él te prepara con las muchas experiencias en tu vida la Biblia dice las disposiciones del corazón del hombre son del Señor muchas de las experiencias que consideraste terribles Dios te estaba preparando la Biblia dice que él abre el corazón Hechos 16 14 el Señor abrió su corazón que maravilloso que Dios prepare el corazón y luego lo abra y luego lo ilumine sus ojos del entendimiento fueron abiertos sin esclarecimiento abrir los ojos y la preparación por el Espíritu Santo nadie puede recibir a Cristo verás la salvación es del Señor lo recibimos pero es todo de Dios él es quien dio a su hijo en la cruz él es quien envió al Espíritu Santo a convencerte él es quien hizo posible que vinieras aquí esta noche y pudieras recibirlo en tu corazón y la Biblia dice que él te da un nuevo corazón Dios dice que el corazón viejo no sirve debes tener uno nuevo y Dios no te parcha les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne Dios dice que necesitas un corazón nuevo que tal tú ya recibiste el nuevo corazón de Dios si dices Billy ya fui bautizado fui confirmado e intento vivir una buena vida no tengo éxito pero lo intento intento ir a la escuela dominical de vez en cuando voy a la iglesia o veo en la televisión algún servicio de la iglesia y creemos que es suficiente pero no lo es si tal vez naciste de nuevo al momento de la confirmación pero muchos de ustedes necesitan reconfirmar sus votos de confirmación necesitan acercarse al Señor y decir Señor no he guardado mis votos y quiero reconfirmarlos quiero rededicar mi vida a lo que prometí en la confirmación o lo que prometió para mí en el bautismo muchas personas están así miles de personas ya seas tu denominación no importa a una chica de la escuela dominical le preguntaron cuál de las bienaventuranzas te gustaría tener y dijo ser pura de corazón preguntaron por qué ella dijo porque si puedo obtener un corazón puro poseeré todas las demás cualidades de las que se habla en el capítulo si tu corazón está bien el resto va a estar bien también Cristo cambió el patrón de vida él dijo que un hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón produce cosas buenas y un hombre malo de sus tesoros malos saca cosas malas Cristo dijo si un hombre no nace de Dios no puede ver el reino del cielo como lo recibes primero debes arrepentirte del pecado debes decirle a Dios Señor he pecado lo siento estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir eso es arrepentimiento estoy dispuesto nota que no puedes hacerlo solo Dios tiene que ayudarte incluso en arrepentirte y luego lo recibes por fe cuando subí a esta plataforma la otra noche por primera vez no salte encima y la revisé para ver si estaba construida para soportar a un hombre tengo fe en las personas que la pusieron aquí cuando te sientas en esa silla no ves si sientes si te va a aguantar crees en las personas que la armaron y es exactamente ese tipo de fe de la que estamos hablando la fe en Cristo en ninguna otra cosa solo en Cristo y es lo que Él hizo en la cruz y la resurrección cuando Dios lo resucitó de los muertos Él está vivo y voy a pedirte que lo hagas como vimos anoche más de mil personas lo hicieron voy a pedirte que te levantes de tu asiento desde la galería de arriba les tomará un minuto o dos y todos los que están aquí abajo que Dios les ha hablado y en el coro tal vez eres un líder en la iglesia anoche incluso un clérigo vino pero debes querer hacer ese compromiso voy a pedirte que hagas ese compromiso esta noche y digas Señor quiero un corazón nuevo quiero irme siendo una nueva persona quiero andar un camino diferente Jesús dijo que hay dos caminos uno estrecho y uno amplio estás en uno o en otro en cuál estás jóvenes personas mayores quien seas te voy a pedir que vengas y te pares aquí públicamente porque lo hago públicamente cuando Jesús murió en la cruz él murió públicamente en tu lugar y Dios puso sobre él todos nuestros pecados públicamente dijo si no estás dispuesto a reconocerme públicamente ante los hombres no te reconoceré ante mi padre que está en el cielo hay algo cuando vienes si lo haces público que él requiere y hay algo psicológico que pasa en ti y luego debes seguirlo y servirlo no es una experiencia de una vez este es el comienzo de algo nuevo que estará a diario contigo donde vas a confiar en él estás dispuesto a tomar tu cruz y negarte a ti mismo y seguirlo estás dispuesto a ver por tu prójimo y las necesidades del mundo con nuevos ojos voy a pedirte que te levantes y vengas aquí ahora después de que todos vengan voy a decir unas palabras y haré una oración contigo te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana y si estás con amigos o parientes o vienes en un grupo ellos esperarán pero levántate y ven solo vas a estar unos momentos aquí levántate y ven ahora cientos de ustedes oyeron que Dios los llamó hay una voz dentro de ti que dice que vengas ven esta noche desde aquí desde allá arriba y en el coro Dios les habló a algunos de ustedes levántate y ven estamos en el Carrier Dome esta estructura hermosa y magnífica aquí en Syracuse Nueva York en la parte central del estado y que maravillosa parte de Estados Unidos es esta esta noche como ves ha habido cientos de personas respondiendo y viniendo para hacer su compromiso con Cristo o renovar sus votos a Cristo y necesitas hacer lo mismo tú que estás viendo tal vez estás en un hotel o en tu casa donde sea haz tu compromiso con Cristo esta noche Él entrará a tu corazón que Dios te ayude a hacer este compromiso esta noche Dios te bendiga quiero que vayan conmigo al décimo segundo capítulo de Hebreos el capítulo 12 de Hebreos hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia o se volará y esta frase una vez más significa que las cosas movibles es decir las cosas hechas serán removidas para que permanezcan las inconmovibles así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia sabes leí un artículo hace tiempo y creo que en la revista Harper's llamado Adiós San Francisco y el título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés que recorre California podría explotar en cualquier momento con el más grande terremoto tal vez que el mundo haya conocido y algunos científicos británicos vinieron y la BBC la British Broadcasting Corporation los acompañó y ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento dijeron no si pasa sino cuando dos placas de masa caliente se mueven lentamente y comenzaron a chocar los bordes son ásperos y comienzan a doblarse y también dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más y al leer el artículo a mí me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy hay nuevas ideas económicas sociales científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido en los Estados Unidos y Canadá están acumulando presión interna contra toda restricción cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional cultural y político a menos que algo pase y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo hay tensiones internacionales vean el cuerno de África o el Medio Oriente o la Unión Soviética y China con todas sus declaraciones unos contra otros el señor Chu Enlai dijo antes de morir no nos preparamos para la paz en China nos preparamos para la guerra la falla tecnológica la ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso se rebeló contra Dios y ese fue el primer pecado cometido había justicia social total en esos días sin guerras ni fuerzas policíacas ni ejércitos ni Vietnam ni muerte ni sufrimiento ni hospitales en medio de eso el hombre se rebeló contra Dios la ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo salvo porque el hombre es pecador él tiene lujuria avaricia y odio y por eso el hombre está bajo sentencia de muerte la falla tecnológica hace imposible que la historia se repita decimos que la historia se repite pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo y eso es la tecnología por ahí de digamos 1835 el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo miren que rápido vamos hoy 29 mil kilómetros por hora en el espacio en solo 150 años menos de 150 años todo eso ha pasado y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas que nos va a guiar si rechazamos los 10 mandamientos y rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la biblia y su ética que va a guiarnos para no chocar y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo las tensiones están ahí Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor fallaría por temor aburrimiento ansiedades culpa temor de muerte pérdida de salud cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal a muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que sólo tienen unos meses de vida y tal vez eres un joven la biblia dice que esté establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio si vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia en las naciones con perplejidad el mar y las olas rugiendo el corazón del hombre desfalleciendo de miedo buscando cosas que vendrán a la tierra pues los poderes del cielo serán sacudidos si Jesús dijo que los poderes del cielo toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá y es lo que leímos en hebreos la biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más y los cielos las estrellas los planetas serán sacudidos pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás primero la naturaleza de Dios nunca cambia Dios dijo soy el Señor Dios que no cambia las escrituras dicen toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación significa que Dios no cambia ni una pestaña en todos los siglos Dios no cambia en su santidad Dios es santo un Dios justo santo 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 Señor Dios todopoderoso que fue que es y quien vendrá Dios es un Dios santo y un Dios justo y Dios no soporta el pecado Él aún lo odia porque Él es un Dios santo y Dios es un Dios de juicio la Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra cada cosa secreta será sacada a la luz un día del juicio va a venir eso no ha cambiado el día fue dictado fue establecido Dios no cambia en su amor pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Dios aún ama y Él nos ama con amor eterno que dio a su Hijo el Señor Jesucristo para que muriera por ti y si no fuera por eso no habría esperanza en el mundo Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver y esa es la esperanza que tenemos son las buenas noticias del Evangelio la palabra Evangelio significa buenas noticias buenas noticias para ti las buenas noticias son Dios te ama Él tiene un plan para tu vida un propósito para vivir hay una razón para tu existencia no te rindas no dejes que los encabezados te asusten Dios aún es soberano Él aún está en el trono y los que lo seguimos y lo servimos tenemos un futuro que es más brillante que mañana porque Él vive yo puedo enfrentar un mañana escribió Gaither si Dios es amor y Dios nos amó otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre tu palabra Señor permanece en el cielo la primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue así que Dios dijo Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios pero la palabra no cambia es inmutable por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla que sea tu guía y luego la naturaleza humana no cambia Jeremías dijo nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso eso ha cambiado miren el mundo de hoy lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos violaciones en todo el mundo no solo en Canadá y los Estados Unidos es mundial es una convulsión mundial de violencia y terrorismo es lo que Jeremías dijo no hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado tu corazón mi corazón no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias somos pecadores pecadores de nacimiento pecadores por elección pecadores por práctica necesitamos que perdonen nuestros pecados no puedes reconciliarte con Dios no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados y Dios dijo puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi hijo Jesucristo como tu señor y salvador otra cosa que no ha cambiado la ley moral no ha cambiado es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley dijo Jesús no tendrán otros dioses delante de mí la idolatría aún es un pecado honra a tu padre y a tu madre la rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado no cometerás adulterio si cometes una inmoralidad eres pecador no robarás hacer trampa en la escuela robar en una tienda no darás falso testimonio contra tu prójimo mentira has dicho una mentira dices bueno Billy por desgracia casi todos esos los he cometido supón que solo rompiste una de esas leyes solo una una vez eso te hace pecador porque la Biblia dice que si guardas toda la ley pero fallas en un punto eres culpable de toda la ley en ese sentido todos hemos roto todos los mandamientos hemos pecado contra Dios cualquiera que sea el color de tu piel cualquiera que sea tu afiliación religiosa somos pecadores y necesitamos reconciliación necesitamos justificación necesitamos ser redimidos y por eso Cristo vino por eso el fue a la cruz y luego lo quinto y último la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado el vendrá de nuevo el general MacArthur dijo cuando dejó las filipinas regresaré Cristo dijo antes de irse regresaré pienso que él va a regresar cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá y es una conferencia que funcionará todas las naciones se reunirán tal vez vayan a Nueva York al edificio de las naciones unidas no sé pero todas las naciones del mundo creo van a reunirse en Jerusalén y la paz será dictada estaremos bajo la teocracia Dios gobernará y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo él él gobernará con justicia amor misericordia ternura y perfección que no tenemos ahora ningún hombre porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre su corazón no ha cambiado Jesús dijo me iré a prepararles un lugar y si me voy a prepararles un lugar vendré de nuevo por ustedes para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar cuando estaba ascendiendo al cielo dos hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos con lágrimas en los ojos esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor y esos dos hombres dijeron Galileos que hacen aquí mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor el credo de Nicea que casi todas nuestras denominaciones la mayoría de nuestras denominaciones aceptan dice y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Charles Wesley el gran escritor del himno inglés escribió siete mil himnos tenemos a uno en la plataforma el doctor Oswald J. Smith uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo y ahora Gaither cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo pero Charles Wesley escribió siete mil himnos pueden creerlo y cinco mil de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo cuando la reina Isabel II su reina fue coronada recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza y esto es lo que dijo al coronarla te entrego graciosa dama esta corona para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese es parte de la historia de Bretaña cuando un soberano es coronado se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores la gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es quien restaurará el orden quien puede contrarrestar los peligros quien puede gobernar al mundo te propongo que el Señor Jesucristo puede y Él va a hacerlo la Biblia nos dice eso los últimos dos versículos de la Biblia dicen el que da testimonio de estas cosas dice si vengo pronto amén ven Señor Jesús el último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo antes de que venga Él hizo ciertas predicciones Él dijo que habría señales que podríamos ver dijo que habría convulsiones terremotos terremotos sociales y políticos además de físicos guerras violencia en todo el mundo permisividad moral tribulaciones tanto judíos como cristianos sufrirán anticristos personas traicionándose unos a otros dirigiéndose al armagedón estamos ahí y ahora no lo sé porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto o podría no haber una raza humana y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora pero si lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno de muchas naciones en el mundo y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo estamos en la ruta peligrosa ¿qué pasará cuando Cristo venga? tengo buenas noticias para ti el pecado el sufrimiento y la muerte son tres grandes problemas que el hombre ha enfrentado han estado con nosotros desde el principio la ciencia no ha resuelto ninguno no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano no ha resuelto el problema del sufrimiento puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá ponlo en el mejor con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo porque el hombre es un ser que sufre la ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano no hemos podido resolver el problema de la muerte aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas pero Jesús va a eliminar todo eso el pecado será eliminado el sufrimiento será eliminado la muerte será eliminada la paz será establecida en la tierra su nombre será príncipe de paz se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin las escrituras dicen nuestras instituciones sociales serán reconstruidas la pobreza será eliminada la justicia social prevalecerá en todo el mundo el reino de Dios triunfará me alegra estar de su lado me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia ya entré en su reino y tengo eternidad ahora no tengo que esperar a morir para eso la tengo ahora el futuro no me da miedo por mí pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti que no conoces a Cristo cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga esperar con paciencia pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará Hebreos 10 ya pasaron dos mil años desde que hizo esas promesas Pedro dijo que la gente preguntará dónde está la promesa de su venida en todos estos dos mil años las personas lo han esperado y no ha venido qué sucede algo ha pasado no todo va de acuerdo con el tiempo de Dios Dios lo planeó así así es como Él lo quería para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador sí debemos esperar con paciencia porque Él va a venir y luego debemos vigilar te has levantado una mañana y dicho Señor tal vez hoy vas a venir te vas a dormir y dice Señor tal vez mientras duermo tú vendrás estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo dijo Pablo en Filipenses 3 estás esperando y vigilando y debemos trabajar porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir no puedo hacer nada por el mundo debes querer trabajar más duro que antes más duro en tu iglesia más duro en tu comunidad hacer más buenas obras que nunca antes orar por la paz trabajar por la paz ayudar en todas las buenas obras las escrituras dicen dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando Jesús dijo eso cuando Él vuelva Él debe encontrarte trabajando más duro que antes he conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar que no sirve de nada dar a las misiones que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas esa no es una actitud escritural no es bíblica y es pecado debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos hasta donde me concierne leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire sé que estoy envejeciendo pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra y vamos a continuar vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda con sus oraciones y con su apoyo llevando el Evangelio a todo el mundo y luego lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia Jesús dijo por eso también prepárense porque cuando menos lo esperen el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen el Hijo del Hombre vendrá ¿estás listo? ¿qué debes hacer para estarlo? primero arrepentirte de tus pecados dirás ¿cómo hago eso? di Señor lo siento estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida mi forma de pensar y de vivir y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el Señorío de Jesucristo voy a cambiar mis prioridades eso es arrepentimiento puedes hacerlo hoy ahora mismo hoy en segunda por fe recibes a Cristo como tu Señor y Salvador tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia pero quieres reconfirmar ese compromiso pero no estás seguro verás puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo y no estás seguro de tener esa relación su paz y su gozo y su amor no es tuyo y la seguridad no está ahí y en esta maravillosa y gloriosa tarde te gustaría asegurarte voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma y después de que hayas venido aquí voy a decir unas palabras haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte si estás con amigos o parientes ellos esperarán donde estás si vienes en autobús esperarán voy a pedirles que nadie deje el estadio la tentación es correr y adelantarse a los demás pero por favor quédate donde estás es un momento santo este es un momento de eternidad para miles de personas aquí ¿por qué te pido que vengas? toda la gente a la que Jesús llamó la llamó públicamente dijo si no me recibes abiertamente delante de los hombres no te reconoceré ante mi padre que está en el cielo hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida muchas personas ya comenzaron ya vienen desde estas gradas allá atrás levántate y ven rápido tardarás unos dos minutos comienza ahora no te ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!